Camino al agro Acompáñanos a descubrir el maravilloso mundo del agro Recorramos sus caminos y aprendamos sobre el cuidado del medio ambiente La optimización de los recursos, avances tecnológicos Nuevos métodos de producción eficiente y las vivencias del campo Camino al agro Estamos, camino al agro Hoy desde la isla de San Andrés nuevamente Estaremos viendo los nuevos avances en el sistema Palmer Cómo ha ido evolucionando este sistema Cómo se ha ido mejorando Cómo la cría de reina se ha vuelto más eficientes Gracias a la utilización del método de mini Palmer También José Palmer O pequeñas cajitas con el sistema Palmer en mención Entonces hoy estaremos con el amigo César Palacio Estaremos con visitantes de Agrosavia Del área de construcción de materiales apícolas en Colombia Y miraremos toda la actualización en este tema de Palmer Así que acompáñenos Michael Palmer es un norteamericano Que fue una vez a polinizar No sé si actualmente el polinici Allá se acostumbran los contratos de polinización Creo que él manejaba 600 colmenas por contrato Y llegó donde Kirk Webster Webster es un apicultor de mucha avanzada Tiene página Es interesante leerlo porque habla del hermano Adam Habla de que el método fue traído a Estados Unidos Porque Palmer lo encontró fue donde Webster En el contrato Y le llamaba poderosamente la atención Porque él tenía colmenas tan pobladas saliendo el invierno Si Palmer no las tenía Y él tenía que comprar paquetes de abejas, reinas y todo eso El caso es que él se inicia con su método ahí No sé en qué momento lo transforma Entonces, ¿en qué consiste? Una cámara de cría estándar Dividida por la mitad Reina en cada lado Para pasar al invierno Alzas a cada lado de cuatro cuadros Para pasar al invierno Pasa espectacular Entonces, ese es el, digamos, el modelo Palmer Inicial O el original Nosotros tratamos de implementar eso Pero es demasiado engorroso Porque nosotros tenemos mucho tiempo para trabajar O tenemos buen tiempo El no, Palmer inicial es de cuatro cuadros Como lo ve usted ahí Todas son Palmer de cuatro cuadros Cuadro grande Cuadro, sí, cuadro estándar Grande Todas esas son En este momento ya no estamos utilizando Para criar reinas ahí Porque ese método tiene demasiado potencial de producción Como para desperdiciarlo criando reinas Entonces, casualmente fuimos a visitar a Mateus Allá en su empresa Y nos encontramos con esta cajita Y me llamó la atención La cogí y fui y la subí sobre una cámara de esas Y dos de estas Hacen una Exactamente Entonces, cuál era la, digamos, la dinámica y la funcionalidad Que yo para estirar Voy y lo monto en una Y la alimento Entonces me estiran los cuadros O me los llenan de De alimento Y yo le puedo pasar a cada A cada mini Palmer O José Palmer Un cuadro de alimento Y los otros cuadritos Y ya iniciamos la cría De reinas Esto no ha sido fácil Porque ha sido pura observación Y observación A ver cómo podemos ser más eficientes Por ejemplo, allá Usted ve esa que tiene cinco Cuatro alzas Cámara de cría y cuatro alzas Esa del año pasado nos dio Ciento cinco kilos de miel Eso es una exageración Un estándar en cualquier condición En Colombia, aquí en la isla No pasa de dos cajas O sea, cuarenta kilos Y eso es una exageración Nosotros teníamos promedios De dieciocho kilos Imagínense Y pasamos Mira esas torres Todas esas torres están llenas Todas están llenas Eso tiene más de cien kilos Que ha producido La Palmer Versión San Andrés Que ha producido La Palmer Versión San Andrés Y que sigue produciendo Así ya se sacó Todo Allá todo Solamente falta La línea atrás Vamos a revisar Unas de aquí Hemos No hemos entrado A cosecha todavía Yo creo que estamos En precosecha Y esperamos sacar Esta y un poquito más O sea que aquí vamos A llegar Mínimo 120 cajas Que en condiciones normales Nosotros no sacamos 20 o 25 cajas En condiciones normales Entonces ¿Qué pienso? ¿Qué pienso yo? Que Que es un modelo Que le sirve mucho Al pequeño productor Porque va a ser Más eficiente Y va a sacar Todo lo que hay Allá afuera de miel Todo Porque Palmer Es más eficiente Palmer San Andrés Es mucho más eficiente Y el otro también Porque está dividido en dos Pero para mí Es muy engorroso Yo tendría Como propuesta Que en clima frío Se utilice El Palmer original Y va a funcionar Mejor Que Que una Estándar Y va a ser Digamos Va a funcionar mejor Por termorregulación Y por producción Va a pasar De los 10 12 kilos Que se produce En zonas frías De la sabana Cundiboyacense Va a pasar fácilmente A los 18 kilos Que aumentar De 40 A 50% En un modelo De estos Es ganancia Para el pequeño Productor Que tiene Cero capacidad De inversión El pequeño productor No tiene Capacidad de inversión Y lo están Subsidiando Con Con métodos Que no son Funcionales Cierto Ya está demostrado Y Con una abeja Que no es para la producción La abeja africanizada En su lugar de origen No es una especie Para la producción Es una especie Para tribus Cazadoras Ir a perseguir Enjambres Y hay gente Que se emociona Haciendo eso Pero para la producción Si eso fuera bueno Argentina Que es el segundo Exportador del mundo Ya hubiera convertido Su apicultura Su excelente apicultura La hubiera convertido En abeja africanizada O sea Apicultura Para gente De escasos recursos De escasos recursos Chile Que tiene A abeja europea De la hubiera convertido Cuba Que tiene una gran Apicultura técnica Ya se hubiera pasado A la abeja africanizada Entonces Dejemos de decir mentiras Argumentemos muy bien Lo que estamos haciendo Nosotros En Palmer Llevamos 11 años Observando Todos los días Nosotros no somos Apicultores De cada 8 días Cada 15 Cada menos Somos Todos los días Todos los días Y de esto vivimos No producimos Digamos Riqueza de banco No El hombre como especie No vino a este mundo A producir riqueza de banco Vino fue A construir calidad de vida Y a construir conocimiento Y trabaje Y haga Como dicen Y haga todo Para Hacia la Digamos Hacia la economía Desarrollar pequeñas economías Como dice el cuento En ese camino Vamos Mire usted el modelo Tan pequeñito Que tenemos Del subdesarrollo Y tenemos Es que aprender Del que sabe No podemos ir a aprender Disque Del señor Que tiene La tienda En la esquina Honeyland Liberado por César Palacio Ha trabajado Por más de 10 años El sistema Palmer Modificado Reautizado como Palmer San Andrés Sus bondades Han sido ampliamente Documentadas Y trabajar bajo Estos parámetros Duplica Y quintuplica La productividad De las colonias De Apis Melífera En términos De producción De miel El sistema Está bajo Permanente Evolución Y hoy en día Se ha establecido Una nueva metodología De cría Y fecundación De reinas Que facilita Las labores De mantenimiento Y de los criaderos Decidimos Decidimos no seguir Criando reinas En las Palmer Porque pensamos Que es muy eficiente La Palmer Versión San Andrés Es muy eficiente Para recoger miel Demasiado eficiente O para producir cría Entonces con la Con la mini Palmer Apartamos La cría de reinas Y hemos observado Por ejemplo En los dos Modelos Que comienzan A entrar en juego Como unos Comportamientos Abstractos Que lo llamé Los cofactores Del enjambre El enjambre Es una unidad De su reina Con abejas Que salen Para acomodarse En un espacio Y ese espacio Es Óptimo Cuando reúne Unas medidas Como muy Específicas Que es El Palmer Versión San Andrés Donde comenzamos Vamos a observar Que es como un libro Que nos abre Y nos está diciendo Lea O trate de leernos O trate de interpretarnos Vemos que la termorregulación Es vertical Y hemos visto fotos Y hemos encontrado Enjambres Muy verticales En paredes Que son de Huecas Encontramos La facilidad De sacar Población De una Palmer Y sacudírsela A un A un Baby A una Jose Palmer A una Mini Palmer Y adaptarla Con mucha facilidad En cambio De estar Cargando Esos cajones Llenos de abejas Y que con un Posillo Lleguen para allá Lo hemos hecho Muy práctico Dirán los grandes Productores Que el modelo No les sirve A ellos Es muy cierto Yo como economista Miro este modelo Para pequeños productores Para facilitarle A los pequeños productores Que ellos puedan Desarrollar Sus producciones De cría De reinas Producción De miel Con Palmer Versión San Andrés Y con los bancos De miel Este es un modelo Para pequeños productores Yo estoy muy contento Con Con la mini Palmer Porque Facilita Mucho las cosas Ahora le implementamos El segundo piso Porque en época De cosecha La fecundación De reinas Reúne Unas condiciones Muy específicas Que no se dan En cosecha En cosecha Las reinas Son rechazadas Y pues perdemos Porque los porcentajes Son muy altos De pérdida Entonces Comenzamos a ensayar El segundo piso De la mini Palmer Creo que Las abejas Se van a sentir En mejores condiciones Y podemos manejar Por decir algo Menos población De abeja vieja Que es la que tiene La memoria Contra una reina Recién fecundada En cosecha O una reina Virgen en cosecha Que normalmente Es rechazada Bueno El modelo Con Con la mini Palmer Es Un modelo Para pequeños productores Que va a tener Unas facilidades De manejo Y de tiempos O sea No va a tener que Dedicarse todo Un día completo Por decir algo Manejando tres o cuatro Mini Palmer En cambio Manejar una estándar O una Revisar una estándar O revisar un banco de miel O revisar la La Palmer San Andrés Es más complejo Más tiempo Con la mini Palmer Es muy eficiente No tiene que hacer visitas Digamos de un día O todos los días Son visitas Esporádicas De tiempos Tiempo Por detralar la celda Tiempo de nacimiento Tiempo intermedio De revisión Y un tiempo De fecundación Entonces son ciclos Muy cortos Que Que para economías En subdesarrollo Hace parte Puede hacer parte De programas De diversificación Donde los excedentes De mano de obra Se pueden utilizar Para diferentes Actividades O pequeñas economías La productividad Bajo el sistema Palmer Y la docilidad De las abejas De Honeyland Hacen que el trabajo Con apicultura Sea muy agradable Y que brinde facilidad Y comodidad En el manejo De las abejas melíferas Al tener colonias Con gran desarrollo Y muy baja defensividad Indudablemente Con estos parámetros Se puede hacer desarrollo De una apicultura Rentable Y sostenible En el tiempo La parte De lo que fue Es la Corporación Colombiana De Investigaciones Agropecuarias Primeramente Corpoica Y luego Agrosavia En el año 93 Empezó un trabajo En la parte De la abeja africanizada A tratar de Trabajarla Y mirar los efectos Adversos Que ella tiene Hacia este sistema De producción Con la parte De los apicultores Sin embargo Pues ha sido muy No se ven Los resultados Rápidamente Porque La defensividad De esas abejas Pues ha sido Muy fuerte Y desafortunadamente Pues la parte De lo que es Material genético Manso Pues no se ha tenido ¿No? Entonces hemos hecho Algunas Cuestiones Sobre manejo Prácticas De la parte De producción De los productos Apícolas Con buenas prácticas De manufactura Pero en sí En la parte De mejoramiento Genético Pues no se ha desarrollado Así un programa Fuerte Que podamos Establecer Y podamos Darle a conocer A los productores Un tipo racial Que se pueda manejar En cuanto a eso Sin embargo Pues la corporación Está en este momento Su interés Está adelantando Un proyecto En la parte De mejoramiento Genético Con el fin De tener Reinas Seleccionadas Con características Como esta Baja defensividad Para poder trabajar En los sistemas De producción Apícolas De nuestro medio Llámese Clima En la parte Trópica Como en la parte Baja De nuestro país Vemos Con Gran alegría Que aquí En la parte De San Andrés Pues Hemos estado Estos días Manejando Aquí Acompañando A César Palacios Quien ha Hecho un manejo Para mí Muy grande Yo lo conocí A él hace mucho tiempo Estuvimos aquí Mirando Y vemos Que él conserva Este banco De germoplasma Con estas características De abejas Europeas Que son Muy Muy Halagadoras Para el manejo Para el trabajo Y para la parte Productiva Entonces El mensaje Que pues Voy a transmitir A los directivos De De la corporación Es eso De cómo podemos Poder trabajar Con Estos productores Que ya Están un poco Más avanzados Que todos nosotros Y poder entregar Hacia los productores Un Un tipo Racial Deseable Y que no No Tengamos inconvenientes En un momento dado Con la Defensividad En ese sentido Bueno Al volver aquí Y mirar Esas tipos De abejas Pues entra Uno muy preocupado Por Las características De manejo Que tenemos En el interior Con El traje Casi espacial Para poder ver Esas abejas Y aquí Pues Ver al compañero Aquí a César Y a los que lo acompañaban Con solo caretas Y solo Esa parte allá Pues me volví A ver Yo trabajando En los años Setenta y pico Con abejas europeas En las cuales No teníamos Ningún inconveniente ¿No? Yo tuve abejas En En Bogotá En la casa De mis padres Y Era muy halagador Aquí me ocurrió Lo mismo Yo llegué Y ya Al ratico A la media hora Pues yo ya estaba Con la careta De aquí Totalmente Casi que descubierto Y con una confianza Con la parte De las abejas Tremenda Me sentía yo Como En los tiempos Antiguos Ahí trabajando Con este tipo Racial Que era muy Halagador Y entré Tanto en la confianza Que ya Acompañé aquí A los A los que estábamos A veces me quitaba El traje Me quitaba la careta Porque Por el calorcito De aquí Y trabajé Supremamente bien La abeja Lo lleva a uno Desde que le guste Esto Pues lo lleva a uno A estar muy tranquilo Y esa tranquilidad Para las abejas También repercute Y no No hubo ningún accidente No hubo nada Y fueron casi una semana Que trabajamos acá Sin esos equipos Tan Sofisticados Y tan Fuertes Aquí para unos calores Como aquí en San Andrés En ese sentido Entonces Una abeja Que ojalá Queramos que se pueda tener En el resto del país Porque es muy bien En el sentido del manejo Y la parte productiva Tenemos que verla Es que Viendo aquí Veniendo aquí A mirar Qué es lo que se produce Qué se maneja Se da cuenta uno De todas estas ventajas Tant tremendas Que tiene este tipo de europeo Hacia esos trabajos Nosotros es un país Que Que le hemos trabajado Muchas entidades Hacia ese sistema Pero no se ha conseguido nada Y vemos alrededor De nuestro país Todos con Abeja de europea Ya trabajando Entonces Yo pienso que es hora En que Tenemos que comenzar A mirar Si nos tenemos Que meter dentro De este sistema Pero yo creo Que hay que hacerlo Y hay que Entregarle al productor Una cuestión Que pueda trabajar Con confianza Y que no tenga Inconvenientes Ni accidentes En la parte De lo que es El manejo De esta parte Se aplica Las abejas europeas Pueden aportar Toda su composición Genética De alta producción Y mansedumbre Para ser cruzadas Con abejas Africanizadas Locales Produciéndose Un híbrido Que en la primera Generación Llamamos F1 Estos F1 Compiten En muy buenas Condiciones Con las abejas Africanizadas Que hoy en día Tenemos En todo el Continente Anteamericano Y que a cambio Nos ofrecen La posibilidad De desarrollar La apicultura A nivel nacional Al tener una abeja Más dócil Más estable En las colmenas Y gran productora De miel y polen Y que a cambio Algunas Las abejas De ayudar Y que a Vitamin